Tras concluir los intensos ocho días de pretemporada en Cancún, Quintana Roo, el director técnico Ignacio Ambriz reconoció la actitud y ganas que han imprimido sus diablos rojos a cada trabajo en esta etapa de preparación, y confió en que rendirá sus frutos en el Apertura 2023, que debe ser de buenos resultados para el Toluca FC y su afición. Es esa parte importante de la pretemporada, ya la habíamos iniciado en Toluca, después ocho días de trabajos triples y dobles, donde entra el cansancio, el fastidio para el jugador, pero la verdad, contento porque hemos trabajado muy bien, la verdad que dentro de ese compromiso que tiene en el equipo. Prepararnos en la parte física va a ser importante, y contento porque tanto de los jóvenes como de los mayores han puesto su granito de arena para prepararnos bien, dijo el estratega. Los diablos rojos del Toluca podrían dar un golpe de autoridad financiera y azotar la mesa en el presente mercado de fichajes, pues desde Paraguay se reporta que el cuadro escarlata estaría pujando por la contratación de Robert la Pantera Morales, actual jugador de Cerro Porteño. Esta no es la primera ocasión en la que Morales es vinculado con un club del fútbol mexicano, pues en el pasado reciente estuvo en la mira de los cementeros del Cruz Azul, equipo en el que sondeaba su contratación para la apertura 2023 de la Liga MX. De acuerdo al comunicador Bruno Ponte Cardinal Deportivo en Paraguay, los diablos están sondeando la contratación de delantero guaraní, quien estaría tasado por arriba de los 5 millones de dólares, según el periodista Juanma Fugiredo. En la presente temporada, Morales suma cuatro goles y una asistencia en 13 partidos jugados, participando en 890 minutos. El paraguayo también marcó un gol en ocho juegos de la Copa Libertadores. La Pantera tiene contrato firmado hasta 2025 y está tasado en 2 millones de euros en el portal Transfermark. Los diablos volverán a casa este lunes por la tarde para encarar trabajo doble los días martes y miércoles, y luego viajar a UTA, donde el sábado se medirán a las Águilas del América en un partido de preparación. Con tres incorporaciones al plantel Escarlata hasta el momento, Mauricio Isais, Juan Pablo Domínguez y Jesús Piñuelas. Nacho Ambriz consideró que los diablos ganarán en dinámica. Hemos tratado de traer gente joven para tener una mejor dinámica, una mejor intensidad de lo que me gusta tener tras la pérdida de la pelota. La verdad que me han sorprendido porque pareciera que ellos ya venían entrenando con nosotros y siempre lo aplaudo por la actitud y las ganas de prepararse bien. Ahora lo que queda es seguir trabajando, aprovechar los partidos de pretemporada para que el inicio del torneo sea muy bueno. El 2 de julio es la fecha marcada para el debut de los diablos en la apertura 2023 de la Liga MX frente a Necaxa por lo que el equipo debe aprovechar el tiempo que queda y los encuentros de preparación para llegar con buen nivel al arranque de la competencia, agregando que en breve también iniciará su participación en la Liga Cup. Pareciera que falta, pero van transcurriendo los días y ahora vienen los partidos de preparación. Hay que aprovecharlos, meternos en el mejor ritmo. Creo que la idea que queremos es otra vez ser agresivos en nuestra cancha, no perder en nuestra cancha, ser muy regulares de como lo fuimos el torneo anterior que nos permitió meternos entre los cuatro primeros lugares. Hoy otra vez lucharemos por eso, y después es ir partido a partido para mejorar. Luego tenemos el otro torneo en Estados Unidos, donde va a ser un poco exigente todo, pero con los jóvenes también que traje de fuerzas básicas, ellos tendrán su oportunidad de jugar y demostrar que pueden estar en el Toluca. Finalmente, el estratega de los diablos dejó en claro que la afición puede esperar lo mejor de su equipo para este segundo semestre del 2023 y es que tienen una deuda que saldar. Siempre el que no logres los objetivos quedas como en deuda, pero también debo decirlo, La afición siempre nos ha apoyado, ha dado la cara por el equipo. El equipo siempre ha tratado de hacerlo de la mejor manera para poder darles esa onceava que tanto queremos. Es decir, que el equipo va a seguir dando lo mejor de sí, demostrando en la cancha que va a jugar bien al fútbol, que va a defender los colores a muerte y en esa parte. Quédense tranquilos, que vamos a pelear para volver a estar en una final. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Gracias.